Epsi Campbell es economista. En 2002 comenzó su andadura parlamentaria en Costa Rica como diputada por el Partido Acción Ciudadana. En 2005 presidió esta importante formación política. En 2009 manifestó públicamente su intención de convertirse en la candidata a la presidencia de Costa Rica, aunque finalmente no lo consiguió. Su trayectoria no ha sido únicamente política, ya que fue coordinadora del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, directora de la Asociación Prodesarrollo y Ecología y autora de artículos y conferencias que le han convertido en una gran defensora de la participación social de la mujer en Centroamérica. Además, como afrodescendiente ha defendido los derechos de su comunidad con su participación en diferentes organizaciones y es directora de la Asociación para el Desarrollo de la Mujer Negra Costarricense. Gracias. 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 Muy buenas noches, o tardes son aquí, ¿verdad? Buenas tardes. Yo primero que todo quiero agradecer profundamente esta invitación que me hicieron para compartir con ustedes algunas ideas y algunos sueños y agradecer de manera personal a Amparo, a Ricardo, a la gente que me tiene aquí y que en estas horas que no han sido muy fáciles para mí, me han apoyado en absolutamente todo. Yo vengo a contarles una historia de una parte de la población de América Latina y el Caribe, de la que últimamente se habla, pero que ha estado no sólo invisible, sino no reconocida, y de la cual muchos niños y niñas hoy cuando nacen no tienen ninguna certeza de futuro porque no tienen presente. Y entonces, como siempre, yo voy a empezar invocando a mis ancestras y a mis ancestros, porque ellos nos abrieron el camino, porque son quienes nos permiten estar aquí y que permitieron que una mujer como yo, una mujer afrodescendiente, haya tenido las oportunidades que tienen. Si no hubiesen existido esos ancestros que la tuvieron mucho más difícil, hoy no estaría yo aquí contándoles esta historia, pero no habrían tantos y tantas que tienen oportunidades. Y es que pensando siempre en esas ancestras y en esos ancestros, yo pienso que tenemos que hacer la parte de la tarea que nos toca. Como decía una líder costarricense afro, Eulalia Bernard, ella ahora tiene 78 años y me dijo, Epsi, recuerde que les entregamos la montaña un poquito más baja de lo que la recibimos nosotras. Es responsabilidad de ustedes entregarla a la próxima generación, la montaña más baja, para que lleguemos en algún momento a generaciones en que nuestros niños y niñas puedan caminar en un lugar plano y sin tantos obstáculos. Yo voy a leer un poema. Este es un poema que se ha convertido en un himno para las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Pero además es un himno muy especial para mí, porque quien lo escribió es mi hermana, mi hermana Shirley. Ella es una poetisa extraordinaria, de verdad. No es por asunto familiar ni sanguíneo. Ustedes se van a dar cuenta. Y la poesía tiene que ver con un poco de lo que les voy a hablar, que tiene que ver con que cuando uno es afro le enseñan a negarlo todo. Desde pequeña la sociedad prácticamente te dice de reiteradas maneras que no sos como debías de haber sido. Te niegan tu pelo, te niegan tu cuerpo, te niegan tu boca, te niegan todo. Y entonces mi hermana hace muchos años, ella escribió este poema y me parece que recoge perfectamente esta idea de libertad, pero además de asumir con fuerza lo que somos nosotras las mujeres afrodescendientes. Este poema lleva el nombre del libro de ella que se llama Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de las que callan, de las que temen, de las que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Yo voy a acompañarme un poquito con algunas imágenes, pero quiero contarles que los afrodescendientes en América Latina somos más de 180 millones de personas. ¿Por qué? Antes decíamos 150 millones, pero el último censo de Brasil nos dio un dato extraordinario. Y en ese censo hay 90 millones o más de 90 millones de afrodescendientes, lo que mueve totalmente el mapa de la realidad de los afrodescendientes en la región. Y somos 180 millones que estamos en todos los países. A mí antes me decían, no, mire, que es que no hay afrodescendientes en Argentina. Eso no, jamás. Ahí no existen. En Chile tampoco un país absolutamente blanco. Porque la invisibilidad ha sido tanta que realmente nosotros y nosotras mismas no sabíamos dónde estaban nuestros hermanos y hermanas. Y ya tenemos un mapa, es nuestro propio mapa, pero es un mapa que ha sido reconocido incluso por las instituciones internacionales. El único país en donde no hay comunidades afrodescendientes en todas las Américas es El Salvador, es el único país. No es que no hayan afrodescendientes, pero no hay comunidades afrodescendientes. Y no hay comunidades afrodescendientes no es por casualidad, es porque había una prohibición expresa de migración de afrodescendientes hasta los años 60, de manera que no hay comunidades afrodescendientes. De ahí en adelante están los afrodescendientes chilenos, los argentinos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, costarricenses, todos los centroamericanos, caribeños, estamos en todos los lugares. Pero además el tema más tremendo es que a pesar de que estamos en todos los lugares, las condiciones que viven los pueblos afrodescendientes son condiciones de exclusión sistemática en todos los lugares. En todos los lugares, y esto no es tampoco producto de la casualidad, esto es producto de una estructura colonial y racista que segregó a las personas y que colocó a las personas africanas y sus descendientes en el más bajo eslabón de la pirámide social. Y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y que se ha hecho, realmente la realidad de hoy, la de hoy, todavía tiene a los pueblos afrodescendientes en esa condición de exclusión. Todavía hoy las brechas son realmente inaceptables. La situación económica, por ejemplo, algunos datos de la situación económica. Según la Cepal, el 80 por ciento de la población afrodescendiente vive en pobreza o pobreza extrema. O sea, el 80 por ciento, esto es una cosa inaceptable. Del total de pobres en América Latina, la mayoría son afrodescendientes e indígenas. Del total de las personas que viven en pobreza. Pero los datos con relación al desempleo, al acceso a la educación de calidad, a la criminalización, son realmente espeluznantes. Los y las afrodescendientes vivimos en otro país. O sea, mientras que nuestros países tienen indicadores promedio que hablan de desarrollo económico de los últimos años, las comunidades afrodescendientes todavía se encuentran en condición de verdadera exclusión. Y es que la democracia no nos alcanza todavía, es que no nos alcanza. Es que a pesar de que estamos en mayores, en la misma sociedad y vivimos en la misma sociedad, todos esos derechos resguardados en las constituciones son una expectativa para la mayoría de personas afrodescendientes. Y son una expectativa porque vivimos en sociedades, y bien lo planteó Mirna al principio, el reclamo nuestro es construir sociedades pluriculturales y multiétnicas, sociedades que deconstruyan la falacia de que América Latina era un continente blanco, ni siquiera mestizo. Después se fue sofisticando para reconocerlo como mestizo. Pero en realidad nuestras sociedades y nuestras democracias se construyeron sobre la falacia de que eran blancas. Y lo que era menos parecido a lo blanco, entonces estaba en condiciones de mayor subordinación. La segregación en el mercado de trabajo, la OIT hizo un estudio en cuatro países de América Latina, en Brasil, en Perú, en Guatemala y no recuerdo, creo que tal vez puede haber sido Colombia. Pues resulta que digamos que las mujeres, yo he sido activista del movimiento de mujeres durante muchísimo tiempo, siempre hemos dicho, las mujeres somos las más desempleadas, los niveles de desempleo de las mujeres son mucho mayores a los niveles de desempleo de los hombres. Eso es verdad si se habla del grupo etnorracial dominante en América Latina. Si usted hace un cruce racial, se da cuenta que el desempleo de los hombres afrodescendientes en algunos países, incluso como el mío, donde hay niveles de inclusión mayor, es mayor el desempleo al de las mujeres del grupo etnorracial dominante. Entonces, como que las sociedades no las podemos dividir simplemente entre mujeres y hombres y creer que ahí es donde está únicamente la desigualdad. Los cruces de desigualdad son impresionantes, pero hay algunos datos tremendos. El genocidio para los jóvenes afrodescendientes. Brasil es un caso realmente tremendo. La muerte de jóvenes negros en Brasil por causas violentas es tres veces más que la del promedio nacional, tres veces más. En una ciudad como la ciudad de Bahía, usted puede encontrar un lunes que en el periódico que el último fin de semana murieron 57 jóvenes afrodescendientes, 57 muchachos negros. Gracias. Gracias. Gracias.